se lleva a cabo a mediados de 2004, teniendo desde entonces su domicilio social en el Centro de Educación de Adultos Luis Fernuda, plaza de la Cepa sin Número Tomares Sevilla. Durante su relativo corto andadura, el Grupo Literario Alborada ha desarrollado una intensa e interesante actividad, llevando a cabo un número de actuaciones, tanto en Tomares sede de la discusión, como en otros pueblos de la provincia de Sevilla y en la propia capital, con charlas, digitales, cuentos, etc., de muy diversos autores y de foros diversos. En cada caso, siempre ha apetecido transmitir a través de sus actuaciones múltiples sensaciones que encierran la poesía, con el sincero afán de compartir con ilusionada emoción la belleza y la belleza. Buenas noches, es un gran placer para el Grupo Alborada estar aquí esta noche con todos vosotros y compartir lo que es la ilusión y el placer que, por lo menos que me produce a mi alma, cuando te abieras a mí, triste sombra, que pueblas atardecer en mis años y te extiendes, sumisa y sigilosa, y tronchas mis días como rosa y espiga. Me dejas sedienta de toda cosa, me desplomo lánguida en tu paraje Y bebo el nestal oscuro y callado que se derrama condensado de tu boca Mi lengua te paladea y escupe, aún no quiero digerir soledades Que vistan al espíritu de gris y a la palabra la vuelva en bruma Mi corazón y mis ojos aún son niños Y enaldecido titilante contento, a mi alma se para con manos invisibles y lerda A ti son, triste que puebla, en mis años los atardeceres Buenas noches Gotas de cielo Cuando la pena amanezca y amanecerá, da la mano a la aurora que se arrodilla Y élévate con ella hasta la luz que te fascina Cuando muera la soledad y morirá, abre las puertas del corazón Prisionero en tules cenicientos Deja que el aire penetre y enjuge la penumbra de tus asferias Cuando la lloranza pise los andenes y los pisarán Empújala a tomar el primer vagón que pase Así la traslade al páramo donde la melancolía siembra lápidas Y da la espalda a esa lóbrega estación donde vagaste Cuando la pasión llegue y llegará Muéstrale los pliegues de tu vientre La cal que tus negrores cicatriza La fiebre de los sentidos laureados Dile que te ceda sus alas Y ven, ven con tus plumas de lucha soleada Hasta el sencillo cielo de mis brazos Gracias Que casi está olvidado Se mantiene porque en Granada han creado un premio en su nombre Javier Gea Y he escogido de Javier Gea De aquí ese doble homenaje Un poema dedicado a la poética Cada uno de nosotros lleva Un arreo encima Una estructura Una cuadrícula En la que o nos meten o nos metemos Se llama poética Cada uno tiene su propia poética Pues en homenaje a Javier Gea Voy a leer este famoso libro Perdón, este famoso poema Que ha dado la vuelta al mundo Sobre todo por el tercero final Vino primero frívola Yo niño con orejas Y nos puso en los dedos Un sueño de esperanza O alguna perversión Sus velos y su danza Le señalan las sílabas Los ritmos Las caderas Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras Porque también marchasen su ropa En la tardanza de luz y libertad Esa tierna venganza De llevarla por calles y lunas prisioneras Luego Nos visitaba con extraños abrigos Mas se fue desnudando Y yo le sonreía Con la sonrisa nueva de la complicidad Porque A pesar de todo Nos hicimos amigos Y me mantengo firme Gracias a ti Poesía Pequeño pueblo en armas Contra la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!